Bueno, muchas gracias. A esta hora vamos a conversar con Julio Márquez, quien es el presidente de la Asociación de Funcionarios de la Gobernación Provincial y que tiene un anuncio para los próximos días con un paro de actividades que están solicitando un reajuste digno de un 8,8%. Julio, cuéntanos detalles en relación a esta paralización que van a hacer y paro de advertencia, ¿les parece? Bueno, todos los servicios públicos han llamado a una convocatoria para hacer un paro el día de mañana, 22, con el fin de presionar para que alcancemos, digamos, el 8,8% que mencionaste recién. Estas son negociaciones bastante complicadas que las hace la ANEF, porque no es que sea un 8,8% así como para todos, sino que siempre son negociaciones muy complicadas, muy negociadas, pero en definitiva es lo que queremos alcanzar. A ver, cuando se hablan de todos los entes públicos, por ejemplo, ¿cuál? Todos los funcionarios públicos, la municipalidad, incluyendo a las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Impuestos Internos, Gobernaciones e Intendencias, CONAF, INDAP, etc. ¿Chile atiende? Perdón, me equivoco, la CONAF, no, el de Chile atiende, por supuesto. O sea, todos los ministerios, todos los funcionarios. Julio, pero conversamos fuera de cámara también que la Gobernación no va a cerrar las puertas, la Gobernación Provincial. Las Gobernaciones e Intendencias no pueden cerrar las puertas porque son dependientes del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior justamente tiene que velar por la seguridad pública. ¿Eso quiere decir que la atención va a ser normal o va a haber turno ético? No, va a ser normal. Además, el otro ministerio es el Ministerio de Defensa, que tampoco puede plegarse a los paros. ¿Es un paro de advertencia? Sí, como se hace todos los años, a final de año que luchamos por sueldos más dignos, por una estabilidad laboral que siempre es compleja en los fines de año. Hemos visto que ha habido muchos despidos casi todos los años y bastante masivos. Esperamos que este año no se produzca esta situación y llegar, digamos, a un acuerdo con el Gobierno de mantener una estabilidad laboral. Perfecto, agradecido. Muchas gracias. Bueno, ahí está entonces Julio Márquez, quien es presidente de la Asociación de Funcionarios de la Gobernación Provincial, quien nos está anunciando que para este 22 algunos entes públicos, como la INDAP, entre otros, van a estar con sus puertas cerradas. Esto es un paro de advertencia. Están solicitando un reajuste digno de un 8,8%. Usted siga junto a nosotros, siga junto a Cable Noticias.